Los cielos se inclinaron En la mañana feliz del 21 de octubre del año 1850 El dios de la poesía en el carro del sol Besó la frente de la divina predestinada Que acababa de llegar al mundo Y cantaron los mares Y cantaron los montes Y se iluminó con resplandores de místicas alegrías El cielo de la patria Nació Salomé Ureña Salomé Salomé ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción Y el mayor bien es pequeño Que toda la vida es sueño Y los sueños sueños son La vida es sueño, muy bien Pero hay que despertar y mantener los ojos bien abiertos Papá, me has hecho mucha falta Tú a mí también, mi hija Debo ayudar a lo que pueda a mi país Por eso debes perdonar mis ausencias ¿Por qué el país necesita ayuda? Después de la guerra de independencia Hemos perdido el rumbo Gobiernos van, gobiernos vienen Pero traigo buenas noticias La revolución tabaquera culminó con una constitución Que desea la igualdad entre los hombres y las mujeres Papá, ¿te puedo ayudar a arreglar el país? Sí, Salomé, claro que puedes Por ahora, sigue leyendo y estudiando para que te prepares Ya debo irme Que Dios te bendiga, hija Mamá, ¿oye lo que dice este periódico? En el reportaje donde promueven la absurda idea de la anexión El reportero norteamericano admite que para el gobierno de Baez La educación de la mujer se considera un asunto de importancia mínima Dios mío, ya salimos de la guerra restauradora y todavía no estamos en paz ¿Esto es demasiado, Salomé? Desgarra, patria mía, el manto que vilmente sobre tus hombros puso la bárbara crueldad Levanta ya del polvo la ensangrentada frente Y entona el himno santo de unión y libertad Esto le traerá problemas a tu padre Precisamente porque Santana desterró a mi padre Es que no podemos quedarnos callados Recuerdos a un proscrito es un homenaje a Alejandro Román Pero también es un homenaje a los cientos de dominicanos desterrados por la intolerancia de Baez ¡Smaja la voz! Perdóname, madre Pídeme obediencia en todo lo que consideres Pero jamás me pidas que baje la voz ante la injusticia Eran tan dulces tus primeros poemas Solo tenía 15 años cuando empecé a escribir No te preocupes Están firmados por mi seudónimo Todo el mundo sabe que Herminia es salomeureña No te han hecho daño por el respeto que le tienen a tu padre Dios te guarde, Salomé No amas a tu madre más que a tu patria Escúchame y perdona Que ya mi labio enmudeciendo calla Y el alma se abandona con nuevo ardor a su febril batalla Y débil mi suspiro Se pierde de las auras en el giro ¿Cómo pintarte mi amor profundo? Empeño inútil, sueño infecundo que en desaliento murió después De entonces, madre, buscando en prenda Con las miradas al porvenir Voy en mi vida, voy en mi senda De mis amores, íntima ofrenda que a tu cariño pueda rendir Lucha, insiste, tus títulos reclama Que el fuego de tu zona preste a tu genio su potente llama Y entre el aplauso que te dé la fama, vuelve a ceñirte la triunfal corona ¿Quién, quién es usted? Eugenio María de Hostos Tranquila, tranquila Salomé Solo estoy en tu pensamiento Maestro, escogí un camino difícil Pero es el camino correcto Vamos Salomé, anímate Sigue adelante La sociedad, amigos del país El ilustre ayuntamiento La sociedad, la republicana Y el progreso democrático Publicarán las obras completas de la señorita Salomé Ureña Con la colaboración de los contribuyentes José Reyes Dona, 1,50 Don Manuel de Jesús Galván, 8 pesos Presbítero Francisco Villini, 10 pesos La lista es larga Recaudaron 159 pesos con 90 centavos Las obras tendrán prólogo del sacerdote Fernando Arturo de Meriño Me siento tan agradecida de los dominicanos y de Dios Pero no sé si merezco tanto honor Has sido profeta en tu tierra Los jóvenes te claman tus versos de memoria Y hasta los escriben en las paredes Te conocen en Hispanoamérica ¿No viste como el pueblo se unió y recaudó el dinero para entregarte una medalla de oro? Fue un acto hermoso José Reyes tocó en la orquesta ¿Te imaginas? El autor del himno nacional tocando para ti Y César Nicolás Penso en elogiando tu trabajo Lo que más me emocionó fue la niña Lola recitando mis versos ¿Ves lo que puedes lograr con la palabra? Te invitan para que enciendas la llama de la emoción El patriotismo La esperanza Te invitan para recaudar fondos para las víctimas de un incendio De un huracán La graduación de un colegio Para celebrar las fechas patrias Debes esparcir tus conocimientos como semillas Para que beneficien a todos los jóvenes dominicanos Salomé Enseñales todo lo que sabes Serías una gran maestra Estimada Salomé ¿Qué has pensado? Hablé con Francisco Él está no solo de acuerdo con la idea Sino muy entusiasmado Creo que estoy lista para abrir el primer instituto de señoritas Por fin Santo Domingo empezará a reaccionar Contra la mala educación tradicional de la mujer En nuestra América Latina Tienes el gran compromiso De formar un grupo de mujeres Más inteligentes Mejor instruidas Y más dueñas de sí mismas A la par que mejor conocedoras Del destino de la mujer en la sociedad Lo asumo con toda mi razón Y todo mi corazón ¿Qué te inquieta? El derecho de los niños A buscar la verdad por sí mismos Lo primero es eliminar la memorización mecánica Recitar los poemas pero no las clases Debemos proveerle a los niños Actividades para crear su interés en el conocimiento Le pedí a Francisco que me traiga Abacos, planetarios, mapamundis Empezaremos a darle valor al estudio científico La educación es un proceso de liberación humana Y la única forma de liberarnos del colonialismo Y transformar a la sociedad Quiero inculcar en las maestras La importancia de educar en valores morales Que aprendan a defender sus derechos Y especialmente las niñas Ser cultas es la única forma de ser libres Cuenta conmigo, Salomé Gracias, maestro Hostos Aún no me agradezcas ¿Cuándo empezamos? Mañana mismo, en mi casa Águila audaz Que rápida tendiste tus alas al vacío Y por sobre las nubes te meciste ¿Por qué te miro desolada y triste? Do está de tu grandeza el poderío Pero vano temor Ya decidida hacia el futuro avanzas Ya del sueño despiertas a la vida Y a la gloria te vas engrandecida En alas de risueñas esperanzas Que mientras sueño para ti una palma Y al porvenir caminas No más se oprimirá de angustia el alma Cuando contemplen la callada calma La majestad solemne de tus ruinas Pedro Tengo que terminar mi ofrenda a la patria Así que debes hacer tu tarea Mamá, ¿qué es patria? ¿Qué es patria? De tu inocencia al purísimo candor Para hablarte de la patria No haya el labio una expresión Mamá ¿Puedes ayudarme con las matemáticas de Pedro? La patria es nuestro país Nuestro hogar Patria soy yo Tú Todos los que amamos la libertad Y el progreso somos la patria ¿Y la abuela también es patria? Claro ¿Y tus hermanos? ¿Tu papá? Pedro, díctame un número Trescientos Trescientos no se escribe con tres ceros Diez No ¿Cómo? Diez mil, abuela Escribe veinte mil No sé qué es lo que hay en este niño Pero tiene algo de extraordinario Todos sus juegos son estudios Acuérdate que a los cuatro años ya conocí a los pabellones de todas las naciones ¿Cómo he podido conocerlos? Porque ese es un juego inventado por él Así es mi Pedro Generoso y bueno Todo lo grande le merece culto Entre el ruido del mundo irá sereno Que lleva de virtud germen oculto Llegó el gran día Hoy se gradúan las primeras maestras normales del país en el Instituto de Señoritas Salomé está feliz La patria también Hágase luz en la tiniebla oscura Que al femenil espíritu rodea Y en sus alas de amor irá segura Del porvenir la salvadora idea Y si progreso y paz e independencia Mostrar al orbe tu ambición ansía Fuerte Como escudada en su conciencia De sus propios destinos soberana Para ser del hogar lumbrera y guía Formemos la mujer dominicana Salomé Sufrí mucho tu larga ausencia Fueron cuatro años sin verte La tuberculosis me devastó La enfermedad de los niños El instituto Hay mucha gente en contra Has hecho más de lo que un ser humano podría Pero tenía que terminar mis estudios Salomé El país necesita buenos médicos Qué ironía Soy doctor y no puedo curar a mi amada esposa No te angusties Pancho Dios me bendijo con una vida maravillosa Cuida de nuestros hijos Hay que llorarla La patria Que no tuvo corazón más devoto Su discipulado Que no tuvo mejor luz La mujer quisqueyana Que no ha tenido reformadora más concienzuda De la educación de la mujer Era a la vez una sacerdotisa en el aula Una pitonisa en el arte Un mentor en el hogar ¿Por qué te asustas ave sencilla? ¿Por qué tus ojos fijas en mí? Yo no pretendo pobre abecilla Llevar tu nido lejos de aquí Qué lindo poema ¿Me lo dedicas? Dí que sí, dí que sí Se llamará El ave y el nido Y Salomé me dedicó un poema De nada sirve lo que hayamos hecho en el pasado Si ustedes no continúan la labor que iniciamos En mi época las niñas no podíamos estudiar Hoy hay escuelas para todos Y tienen la dicha de vivir en tiempos de paz y libertad Miren hacia adelante El progreso está en sus manos Abracen los libros Y el conocimiento los hará verdaderamente libres 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 Gracias por ver el video.